Muy buenas chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva guía de Smite Hoy la guía va a ser de Janus de 1000, la verdad es que me lo pedisteis en masa en la anterior guía Sin duda fue el ganador, por decirlo así Y deciros que para la próxima guía va a ser de solo sí o sí, ¿vale? Así terminamos el ciclo de las posiciones y ya para dentro de dos guías podemos empezar otra vez de 0 de la posición que queráis, ¿vale? Así que nada, recordad que me podéis poner en los comentarios el próximo dios que queréis de la guía, ¿vale? Que sea solo, por favor Y dicho esto, vamos a darle chichilla a Janus, ¿vale? Tenéis también la... o sea, estoy haciendo como una lista de reproducción para que tengáis ahí todas las guías, ¿vale? Para que las podáis ver Bueno, Janus, mid, puntos favorables y puntos menos favorables, puntos más negativos, digamos Los puntos más negativos diría que en el early game sufre bastante porque no tiene una limpieza muy muy buena al principio Y hay que saber pegarla muy bien, ¿vale? Sobre todo al principio el 2 lo tenemos que dar al milímetro, ¿vale? Si no vamos a sufrir bastante Eso sí, luego el late game, mid late game es bestial O sea, mete unos guantazos increíbles Tiene una rotación, tiene una movilidad muy buena gracias a su ulti y a su 1, ¿vale? Tiene una... podéis rotar de prácticamente de la línea del medio a la derecha en apenas 5 o 6 segundos Cosa que puede ser muy bueno si se monta alguna y os amplia en medio O si queréis gankear junto con el jungla y estáis en medio y decís, venga, vamos a ir a la derecha Si tenéis la ulti os podéis ir tranquilamente a la derecha en poquísimo tiempo Y bueno, y poquito más, tiene bastante control de masas, ralentización con el 3, el 1 puedes tunear Y podemos aprovechar para hacer combo con el 2 y pegarle un buen guantazo Y tiene bastante versatilidad, la verdad es que ahora no es uno de los dios más fuertes Aún así siempre es un dios que está ahí, sobre todo en ranked Siempre es un dios que... no es de los que se banea Pero siempre es un dios que se puede pillar y sabes que en el late game te va a hacer un destrozo, ¿no? Así que bueno, vamos a analizar un poquito sus habilidades para que veáis Y luego ya vamos a por la build Empezaremos por su pasiva que se llama... pasajes Me voy a quedar un poco en blanco Cada vez que ya no transiciona por un portal o sobre un umbral dimensional Envejece y se hace más sabio Obteniendo un escalamiento mágico adicional en su siguiente habilidad Escalamiento mágico del 15% Es decir, cada vez que pasemos por el portal o por la habilidad número 3 Vamos a tener un escalamiento mágico del 15% extra Vamos a... como que nos va a subir un poquito más el daño Gracias a la build que tenemos, ¿vale? No es un... yo creo que es una de las habilidades pasivas un poquito más... Me, digamos, más... que más desapercibido pasan Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está Vamos con el 1 que se llama... portal Es un objetivo terrestre Lo bueno del portal es que sirve para ponerlo tanto en el suelo como en la pared Ahora os explico, ¿vale? Lo que hace Llano es crear un portal en el mundo Si lo pone en una pared, el portal creará un pasaje a través del muro saliendo al otro lado Que puede ser usado por Llano u otro aliado, ¿vale? Ese portal solo puede ser usado una vez En cuanto pasa, ya sea cualquier aliado de nuestro equipo o nosotros, se cierra, ¿vale? El portal puede ser revisado por cualquiera de sus dos entradas Pero se cerrará después de un segundo Bueno, también, si no pasamos después de un segundo se cierra, ¿vale? Si es puesto en el piso, en el piso se refiere en el suelo, ¿vale? Los enemigos, Llano, caerán al portal y se transportarán hacia arriba para caer en el mismo lugar donde fue puesto el portal Los enemigos recibirán daño y serán considerados como desvanecidos mientras caen al suelo Es decir, si lo ponemos en el suelo y los enemigos justo pasan por encima Son como teletransportados hacia arriba y caen desde el cielo, pum, hasta el suelo y se hacen daño, ¿vale? Nada más, tampoco tiene mayor historia Lo que sirve es, uno, para que no se escapen los enemigos Dos, para utilizarlo con el combo con la habilidad número dos, ahora veréis Tres, para escapar nosotros O tres, para ayudar a escapar justo a un enemigo que, por ejemplo, está en la júmula Le podemos poner el portal para que venga justo a la línea de abajo de torre y cosas así Luego ya lo veréis más en la partida Obviamente el portal, cuando lo ponéis en una pared, tiene que tener cierto grosor, ¿vale? Si supera ese grosor, no os va a dejar ponerlo Eso es importante que lo sepáis, ¿vale? Si es una pared muy gorda, no os va a dejar teletransportar O sea, hay un límite, ¿vale? El rango del portal en un muro son de 100 pies, que es algo así Bueno, vamos con la habilidad número dos, que es la más importante Es la típica de daño de Janus Lo que se llama Vortex Inestable Janus crea dos portales inestables muy pequeños como para caber en él Y avanzan hacia adelante, infringiendo daño a su paso Los enemigos impactados por los dos portales reciben un 30% de daño Del segundo portal que impacte Es decir, son como dos S, ¿vale? Que hacen FUB, FUB, se juntan justo en el medio Y luego se vuelven a separar y juntar otra vez en el final, ¿vale? Es como una onda, digamos Cada vez que le golpees, le vas a hacer daño Si le golpeas con ambas, hay un momento en donde se juntan Eso es doble daño, ¿vale? Si le golpeas con esas dos, lo que se hace es La primera les hace el daño normal Y la segunda les hace un 30% de este daño, ¿vale? No les hace otra vez otros 200 y pico de daño Y otros 600 porque sería bestial Pero bueno, es la habilidad por limpieza particular de llanos O sea, es la que al principio os vais a subir La más importante y la que tenéis que dar casi siempre, ¿vale? Por eso digo que lo podéis comprar con el 1 Tiráis el 1, el enemigo cae justo en el portal Y si tenéis un buen timing y controláis bien el tiempo Tiráis justo el 2 donde hace el doble daño justo cuando cae ¡Pum! Y le pegáis un buen guantazo y suele ser un combo bastante bueno con llanos Luego tenemos la habilidad número 3 Para terminar con las habilidades estándar comunes Se llama umbral dimensional Lo que hacemos es poner una barrita como una línea, ¿vale? En el suelo, donde si pasan los enemigos van a ser ralentizados Y si pasamos nosotros vamos a obtener velocidad de movimiento Bueno, nosotros o los aliados Vamos a tener velocidad de movimiento y escalamiento de daño mágico adicional ¿Vale? La duración, bueno, esto lo voy a leer por si me dejo algo, ¿vale? Pasivo, llano incrementa la velocidad de movimiento de sí mismo Y de los aliados cada vez que pasa a través del portal o sobre un umbral Máximo dos cargas, es decir, máximo podemos pasar dos veces, ¿vale? Para que eso nos acumule Activa llano, abre una grieta multidimensional Los enemigos que pasen sobre la grieta son ralentizados y marcados con pasajes Los objetivos con pasajes reciben daño mágico adicional Que escala cuando son golpeados por las habilidades de daño de llano Es decir, los enemigos que pasen, aparte de ser ralentizados Se les va a como marcar de una forma Que esa marca dura hasta 7 segundos Y si los pegamos, mientras tengan esa marca Van a recibir un daño extra adicional, ¿vale? Simplemente La habilidad esta es la peor habilidad, yo creo O sea, es la que menos se utiliza Pero aún así, en late game el ralentizamiento es bastante fuerte, ¿vale? O sea, hasta un 60% de... Uy, perdón Hasta un 25% de ralentizar Es lo mismo, pensaba que escalaba Pero no, me acabo de marcar aquí un all-in Y he fallado, pero bueno No sé por qué pensaba que el ralentizamiento Era escalaba según el nivel de habilidad Pero no, es igual en todos Pero bueno, el ralentizamiento es bastante fuerte Vais a ver luego en partida Y por último, tenemos la habilidad definitiva Que se llama a través del tiempo y el espacio Y lo que hacemos es cargarla La ulti tiene un tiempo de casteo bastante largo Además se suele ver y se suele escuchar cuando se carga la ulti de llanos La lanzamos, ¿vale? Y empiezan a salir portales, ¿vale? Esos portales, si van encontrando paredes Van creando portales en esas paredes, ¿vale? Que luego podemos atravesar Todas las veces que queramos Hasta que se cierren por cierto tiempo, ¿vale? Y bueno, si encuentran a un enemigo Hacen daño, ¿vale? Lo bueno es que, por ejemplo, lo he dicho Podemos tirarlo desde el medio, ¿vale? Hasta la derecha, ¡pum! Con la ulti Y creará portales hasta seguramente llegar Hasta la línea derecha, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estos portales tienen una distancia de 500 metros Es decir, no os va a dejar ir desde vuestra base Por ejemplo, hasta el titán enemigo Creando portales No, 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 eso Olvidaros ya Tienen una duración de 10 segundos Y pueden ser usados por aliados O sea, lo he dicho O sea, podemos usar los aliados Todas las veces que queramos Para pasar para adelante Para atrás Para, yo que sé Lo que queráis Los 10 enemigos impactados Por la esfera de energía Reciben daño Que escala entre más lejos el viaje Es decir, contra más lejos les pegamos Más daño le vamos a hacer ¿Vale? Y Jane simula el control de masas Mientras estamos lanzando la habilidad Ok, o sea, por ejemplo Si nos trae la ultiare Nosotros cargamos nuestra ulti No nos podría hacer el típico stun El típico que nos atrae hasta el mismo ¿No? Para que me entendáis Bueno, vamos con la build La verdad es que es bastante sencilla La build Es una de las builds más sencillas Que voy a tener en toda la guía Porque no tiene muchos ítems Para elegir Ya no, la verdad Luego os lo comento Pero bueno Empezaremos con las habilidades Nos subiremos la habilidad número 2 Que es la más importante Después la habilidad número 1 Y después la habilidad número 3 Así tenemos las 3 habilidades estándar Subidas ¿Vale? Los 3 primeros niveles Y como en cuarto nivel Nos subiremos un segundo nivel La habilidad número 2 Que ya he dicho antes Que va a ser la más importante En el nivel 5 Nos dejará subiéndose un nivel de la ulti Nivel 6 y 7 Le damos importancia a la habilidad número 2 En el nivel 8 No nos dejará subiéndose La habilidad número 2 Así que nos subimos La habilidad número 1 Que será la segunda más importante Y en el nivel 9 Nos subiremos un segundo nivel De la ulti Nivel 10 Terminamos de subirnos La habilidad número 2 11, 12 3 y cuarto nivel De la habilidad número 1 13 Nos dejará subiéndose Otro nivel más de la ulti Y 14 Terminamos de subirnos La habilidad número 1 Y ahora solo nos queda Subiéndose la habilidad número 3 En el 17 Nos dejará subiéndose El cuarto nivel de la ulti, 18 y 19 terminamos de subirnos la habilidad número 3 y en el 20 terminamos de subirnos la ultimate. Vamos con la build, empezaremos con las arenas del tiempo, es el starter por excelencia ahora mismo de los magos. Es muy bueno, nos da poder mágico, reducción de cooldown y mana, con lo cual está muy 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 bien. Luego nos pillaremos las botitas al 1, el khali de curación, porque esto ya nos va a dar mana, y dos pociones de mana por si acaso. Hay gente, bueno, sobre todo al principio de la season se empezaba con doble starter y se pillaba la máscara de Bumba, pero ahora desde que la nerfearon, desde que le quitamos la curación o nos quita la curación de la jungla, el jungla, el propio jungla, le podemos perjudicar y no nos merece la pena, así que yo nos recomiendo que empecéis con el típico doble starter de esto más la máscara de Bumba, como consejo simplemente. Bien, seguiremos, el primer item que nos pillaremos serán los zapatos de mago, poder mágico, penetración y velocidad de movimiento, lo típico. Y luego intentaremos empezar a hacer stacks de mana, muy importantes con Janos, va a hacer mucho daño, nos va a dar mucho mana, mucho poder mágico, recuperación de mana a tope, y la pasiva que es muy muy buena, o sea, nos va a dar aún más poder mágico que vamos a meter unos guantazos que vais a flipar. Luego nos compraremos la penetración atípica, ¿vale? 60 puntos de poder mágico, y obtenemos un 33% extra de penetración mágica, cosa que está muy bien. Y luego nos pillaremos el, bueno, aquí ya, a ver, digamos que estos tres items, ¿vale? Hasta la del fragmento de Siriana, es un poco el core, el corazón de la build de Janos, ¿vale? Estos tres casi son como sagrados. Luego a partir de aquí yo creo que podéis pillaros ya lo que queráis. Tenemos la opción del colgante de Kronos, que es para reducir el cooldown, que tampoco nos viene nada mal, más poder mágico, está bastante bien. La vara de Tautic, este también es casi como esencial, ¿vale? Este va a ser casi como esencial. De momento vamos a hacerlo así. Yo lo voy a hacer así, ¿vale? Este va a ser casi como sí o sí, os lo tienes que pillar sí o sí. Es muy bueno, mucho poder mágico, y es un ítem de late game bestial. Luego tenemos más penetración, con la lanza de desolación, y bastante poder mágico, y aparte un poquito de reducción de control de masas, ¿vale? Y otro ítem muy bueno, vale, aunque yo no lo veo tanta utilidad, porque ya tenemos los stacks de mana, o sea, simplemente le sacaríamos utilidad al daño, que no está nada mal, es el saqueador de almas. Porque con Janos si metemos un buen 2 con la pasiva del saqueador de almas, que ya sabéis que después de cierto tiempo hace un extra de daño, la primera habilidad que impactamos a un dios, esto puede ser muy bueno, o sea, esto puede ser muy bueno, y podéis meterle una leche en late game que prácticamente lo dejéis tiritando, casi lo guansoteáis, ¿no? De una habilidad. Pero bueno, está bastante bien, cualquiera de estos dos ítems está bastante bien. Y luego también hay gente que se pide el bastón etéreo, porque es un poquito lo que nos falta, ¿no? Un poquito de salud, poder mágico, y la pasiva hace que nuestras habilidades hagan más daño. Entonces, bueno, o sea, a gusto personal. Yo seguramente me pillo o bien esto, ¿vale? Según cómo vea la partida y según cuánto tanques haya o cuánta gente dura haya, o el saqueador de almas y la vara de Tauti. La vara de Tauti como último ítem segurísimo, ¿vale? Como último o penúltimo. Y bueno, luego en cuanto a las reliquias, los activos, seguramente os tengáis que pillar al principio unas biches, vais a ser bastante, bastante débiles. Así que cualquier control de almas os puede afectar bastante fuerte, ¿vale? Y las biches pueden venir muy bien para poder tiraros el portal y poder escaparos, ¿no? El Aegis también está bastante bien. Si tiene sobre todo mucho daño en poco tiempo, si tiene habilidades de comuna de Stila o así, os puede venir muy bien la de la Aegis. El sprint, pero ya sabéis que al principio lo único que hacen es quitar los efectos de control de masas o los ralentizamientos. Tenéis que mejorároslo para que realmente os dé sprint. Y bueno, si tiene un Odin os podéis pillar el Phantasma, por ejemplo, ¿vale? Y luego acordaos de guardar. Sois el Mid-Liner. Muy importante que guardéis arriba de la línea, ¿vale? Luego os digo dónde. Comprad posiciones de vida antes de las de mana, porque mana dudo que os falte con el tema de los stacks. En cuanto a los rituales, el mejor es el de unión. Normalmente suelo recomendar el frenético, pero en Janus la verdad es que no tiene mucho sentido. Así que va a ser mejor el de unión. Y en un punto alto de partida, si llegáis a este punto, pidaos los posiciones de 3.000 de daño antes que las de defensa. Así que nada, una vez contada toda esta chapa, vamos a hacer una transición y vamos a poner todo esto en práctica en una partida de conquista. ¡Vamos allá! Bueno chicos, ya estamos aquí dentro de la partida con Janus y vamos a ver qué tal sale, ¿no? A ver, tengo el tiempo limitado, ¿eh? Para grabar, porque me tengo que ir, tengo que comer y todo y tengo, vamos, tengo el tiempo pegado al culo, como se suele decir, ¿no? Bueno, vamos a hacer la build que os he comentado antes. Cogemos seguramente... Uf, pues aquí no sabría qué coger. Tenemos a un Thor de... Bueno, en el equipo contrario, tenemos enfrente a Ra y vamos a tener un Thor enemigo de la jungla. Así que voy a optar por las beats, pero ahí no estaría nada, nada, nada mal, ¿eh? Os lo digo en serio. Pero bueno, vamos a optar por las beats. Y a ver qué tal se nos da. Tenemos a Kamazoch de jungla, tenemos a Frodita de solo, está Medusa de ADC, junto con Sobek de support, ¿vale? Y en el equipo contrario está Odin de solo, Sebalanquera de carry, junto con Wanyu, Ra de medio y Thor de jungla, ¿vale? Si son un poco listos, voy a decirles que compran anti-healing. Porque es bastante bueno, teniendo en cuenta que tanto Ra como Wanyu curan. O sea, es muy importante el tema de cortarle la curación cuanto antes. Así que bueno, vamos a ver el lío que tal se nos da. Y quería comentar ciertas cosillas. Esta semana ya, bueno, hoy es el último día, ¿vale? Y hoy acaba ya el tema de la semana de cumpleaños de Smite, que ha habido doble de recompensas. Ayer, por ejemplo, farmeé las gemas, que van 90 al conseguir las tres primeras victorias del día. El iconito, que es este de aquí, el... ¡Pop! Ese de ahí, ahí está. El emoticono social ese me ha dado, creo, ¿no? Hacemos así, asá. Buah, nos va a costar limpiar, ¿eh? Ya estáis viendo que... Hay que intentar darle los dos golpes con la habilidad número 2, pero nos va a costar. Este se la está jugando un poquito, ¿no? El camazón. Uh, bueno, ahí vamos. Vamos a ver si están haciendo el amarillo. Nos lo hemos llevado, nos lo hemos llevado. ¡Al Solamen! ¿No le he dado? Va, la mata a él. Digo yo, ¿no? Muy buena. Se la han jugado muchísimo. ¿Cómo? ¿Cómo acaban de perder la media partida? O sea, acaban de perder media partida. No se han dado el early, que era lo que yo no tenía contra un Ra, que iba a sufrir bastante. Y fijaros ahora, podemos atacar esto. O sea, podemos hacer de todo. O sea, acaban... Bueno, no, qué coño, es verdad. Attack, attack. Sí, sí, dale, dale. Y no me ha dado cuenta yo, es verdad. Si podemos quitar su enemigo. Venga, dale, chicha ahí. Attack, digo, madre mía, toma. ¡Hala! Vaya tontería acaban de hacer. Pero así de gorda, ¿eh? Toma aquí, attack, dale. Sin miedo, coño. Ahí está. Se está encagado ya. Cuidado. Que te cagas, compañerido. Madre mía, estamos muy fuertes, ¿eh? Nada, vamos a hacer esto. Es jugársela ya a por su... A por su... A por su buffo, vamos. Hacemos esto. Estamos ya bastante por encima. Como veis, dos niveles por encima. Y el equipo está a full HD. Estas son las partidas que me gustan. Las que empiezan bien. Las que empiezan sin ningún tipo de problema. Y a ver si hago yo esto. Le limpio esto. Ahí tira bastante mal dos. La verdad, hay que decirlo. Ataca esto, ataca esto. Follow me. La verdad es que el mana no lo estoy necesitando mucho. No te preocupes por ello. Sí, la florita está bien ahí. Vamos así. Limpiamos esto. Perfecto. De momento... Qué decir, ¿no? ¿Cómo empezar la partida? Mejor imposible. Se la juegan, palman... De hecho, ahora... Si estamos así un poco, nos podemos ir a hacer las arpeas en la Gold Fury. Que también es un buen objetivo. Y prácticamente ya... Media partida en el bolsillo. Vale. Esto por aquí, esto por allá. Tenemos la ultimate preparada. Vamos a hacer esto de aquí, sin prisa. Y vamos a ir para adelante. Cosías que quería comentar. El tema de la creación del clan y esas cosillas, ¿vale? Del clan de suscriptores. Ya dije que para entrar... Bueno, lo vuelvo a repetir. Bueno, lo he cogido, ¿no? Para entrar teníais que hacer mínimo una donación, ¿vale? O ser los ganadores. O bueno, poner diferentes promociones también para poder entrar, ¿vale? O sea, no solo los que paguen. Porque entiendo que mucha gente no puede pagar, ¿vale? Pero bueno, haré diferentes cosillas, sorteos o lo que sea. En la que también esté dentro el tema de poder entrar al clan, ¿vale? Joder, de verdad. Se ha rayado. Pues nada. Esto me jode mucho. Porque una partida que estábamos buena, podía demostrar cosillas que se vaya. Pero bueno, da igual. Al final os voy a decir los pequeños trucos que os recomiendo. Y ahora seguimos para adelante. Lo que decía del clan. Tenéis el vídeo aquí arriba de las tarjetitas por si le queréis echar un vistazo. Y bueno, y si podéis donar y os apetece hacer una donación, pues adelante. También comento en el vídeo el tema de las clases, ¿no? Que quiero impartir de Smythe. Que ya sé que no soy un pro player, ¿vale? Pero bueno, tengo nociones básicas que a muchos que estén empezando y tal, pues puede venir muy bien. Vale, vamos a hacer lo de la Gold Fury, ¿no? Lo de la Gold Fury estaría bastante bien. Y nos lo podemos quitar encima. Pero bueno, estáis viendo un poquito que el truco de Janus es pegar... ¿Veis ahí donde se juntan las líneas? O sea, ahí se juntan, ¿ves? Pues ese es el truco. Pegar con eso porque hace doble de daño. No hace el daño completo, como he comentado de las habilidades... Bueno, ha vuelto. Bien, bien. No hace el daño completo. Es decir, solo hace... El primer golpe sí que es daño completo. El segundo es un 33%, ¿vale? El daño de la habilidad número 2. Pero para que veáis un poquito, ¿vale? Podemos atacar esto de aquí. O te podemos hacer... Ataca, ataca aquí. Ataca, ataca aquí. Subufo, subufo. Estoy aquí siendo el guía, ¿no? Oh, compite. Cuidado, ¿eh? Esta es la última, vamos. Se lía aquí, se lía aquí, ¿eh? ¿Y este? ¡Ostras! Va, adiós. Venga. Bueno, por lo menos que muera a Ra, ¿no? Bien, bien. Y Kamazot, bien. La he liado yo porque había metido en el medio pensando que iba a haber una teamfight y que apareció yo solo de repente y, vamos, me han dado por todos lados. Pero bueno, bien. Este le pueden reventar, ¿eh? Al sebalanque. Cuanto antes le revienten al sebalanque, mejor. Porque el total, que el... Ahora me acabo de dar cuenta. El support es el Odin. El Wanyu es el solo. Madre mía. Estoy en la parra, ¿eh? Estoy en la parrísima. Madre mía, madre mía. Pero bueno, lo que decía. Que la clave con llanos sobre todo es para limpiar antes pegar el primer golpe, ¿vale? Este de aquí. Este de aquí que estáis viendo, el primer golpe en los minions de adelante y el último en los minions de atrás, ¿vale? Los arqueros. O también vais a ver que funciona. Lo voy a intentar. A ver si no me mete mucha presión en el Ra enemigo y puedo hacerlo. ¿Vale? Aquí, mira. A ver. Si lo pones así, ¿vale? Esto también funciona. Haces pop. Ahí hace doble daño y ahí también, ¿vale? Suele ser el truco. Pegarte a los primeros minions. Si os podéis pegar. Si os mete mucha presión, no os vais a poder pegar. Ya os lo agrego. Pero bueno, como truco está bastante bien. ¿Me vas a dar a mí? Venga, adelante. Sigue, sigue. Y este es el segundo truco. Pam. ¿Vale? Este es el segundo truco que os recomiendo. Sí, sí, dame. Oh, me ralentiza, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Le mataba, ¿eh? Le mataba. Le mataba, ¿ahis visto, eh? Mira, mira. Estás fuera. Vamos. Y a este porque no me quiero tirar la ulti en esa, ¿eh? Si no. ¡Oh, lo! Le he dado, ¿eh? ¡Ojo! No. Pero si le he tirado el... ¡Oh, qué mierda! Se supone... Cuidado que vienen pa' aquí, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! Pero ya. Muy buena la flodita ahí, ¿eh? ¡Mierda! La han pegado con la ulti. Vaya locura. Pero bueno. Es que ahí no he podido ni comentar lo que ha pasado porque ha sido todo súper rápido, ¿no? Pero... Tira pa' atrás, tira pa' atrás, ¿eh? No me la líes. ¡Epa, tú! ¡Epa, cha! ¡Y todavía estamos! Pero bueno. Ahí se supone que con el 1 de... De Janus. Está aquí, el pesado. No me va a matar, ¿eh? Ya te digo que no me va a matar. Por si acaso, me voy a ir pa' aquí. Voy a darle a hacer esto. Tranquilo yo porque me voy a ir a base ya, ¿vale? Y listo. Con el 1 de Janus puedes poner el portal en la ulti Odin y escapar. ¿Vale? Se supone. Lo que pasa es que no me ha funcionado. No sé por qué. Pero bueno. Poder, puedes. Lo que pasa es que, ya te digo, no se ha querido poner. Pero bueno, la partida está muy, muy bien, ¿eh? 5.000 de oro en minuto 7. Es una locura, o sea. Es una locura. Y qué pena ahí la ulti que le he tirado a Ra que no la ha matado, ¿eh? Es que no llevo ninguna kill. Pero estoy en todos los fregados pero no llevo ninguna kill. Bueno. Tampoco me preocupa. La verdad es que prefiero que le salga el Kamazot que está bastante fuerte ahora mismo. Ah, qué pena. Qué pena. Vamos a atacar esto, ¿eh? Limpio bastante, bastante bien. O sea, sin ningún tipo de problema he limpiado la línea. Y encima sin pegarle el doble golpe, ¿eh? También te lo digo. Vale, a ver. Vale, este, vale, este. Vale. Tírate eso porque abajo... Ah, la ha matado al otro. ¿Fuera? Venga, este está muerto también. Vamos, la partida está siendo un paseíto, ¿eh? Yo quiero tirar esto ya. Lo siento, pero yo quiero tirar esto ya. Lo malo es que no vais a poder ver realmente el real... El verdadero potencial de Janus. Porque es brutal en late game. No me necesitan para hacer la golf. Y vais a ver, ¿eh? Cómo cae. Sí, sí, cae bastante rápido. ¡Uepa! Es lo que me fastidia, ¿no? Que no vais a ver el potencial de Janus en late game. Que es bestial. O sea, pero os lo juro, es bestial. Mete unos pedazos portales con el 2. ¡Pff! Que no... Vamos. O sea, les dejas fuera. Pero bueno. Estoy viendo un poquito el early. Que sobre todo, eh... Da igual que no subáis el late. Porque el late es prácticamente tirar habilidades y acertar. Porque el early es lo más complicado, ¿vale? El early es cuando tienes que saber bien cuándo tirar las habilidades y esas cosillas, ¿vale? Entonces prefiero mostraros bien el early que no el late. Así que si se rinden ahora, el minuto yendo, no pasa nada. ¿Me va a cortar el back? No. Quiero ir a por los stacks. Si no me equivoco. ¡Ay, mi madre! Soy tonto. Me tendría que haber quedado un poquito más. Bueno, pues me quedo aquí un poquito en base. Campeando. Y así ya termino los stacks. Otra cosilla. El tema del top 5. Todavía puedes enviar jugadas. Intentaré subirlos este fin de semana. Un nuevo top 5. Pero necesito que hablar con la gente de Hi-Rez para que me envíe unos códigos. Que si no, no tenéis premio para el top 5. Y por cierto, el anterior ganador aún no he dado el premio. Así que bueno. Tengo eso pendiente, ¿vale? Lo daré seguro. Siempre lo doy, ¿vale? Así que bueno. Aquí ha habido un corte que no os habéis dado cuenta. Bueno, espero que... Intentaré que no os hayáis dado cuenta. Pero estoy ya grabando en el programa de edición, ¿vale? Porque me tuve que meter el micrófono. Y... Ojo. No sé qué tontería hago. Pero bueno. Me tuve que meter el micrófono. Y esto ya es voz en off. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a ver qué tal transcurre la partida. La verdad es que la partida, estáis viendo que ya está bastante hecha. Y lo que le pasa aquí a nuestro compañero Wanju. Que se está saliendo todo el rato. Es que yo creo que es por lag. Porque después veréis como el pobre tiene unos tirones de lag que es increíble. Pero bueno. Nosotros a nuestro rollo, ¿vale? Nosotros seguimos con la partida. Y no sé por qué. Como que desaparece justo lo de la pantalla y todo. No sé. Yo supongo que sea problema del programa. Que me está parpadeando la pantalla. Luego lo miraré de todos modos cuando lo renderéis. Aquí a tirar torres. O sea, conseguir objetivos. Punto final. No hay mucho más que hacer. Tenemos mucha ventaja. Ahí la pobre rodita está reventada. Y digo, venga, vamos a echarle una manita. Que la pobre, aún así, fíjate como le deja al Odin. O sea, le ha reventado los dos. Dos contra uno y se los ha hecho. O sea, increíble. Pero bueno. Aquí espero un poco. A ver si Odin se baquea. Y mira, mira. Espero a que salte. Y ahora le cuadro el dos. O sea, no hay más. Si le tiraba el dos seguramente coincidiría con su salto. No le iba a dar. Así que era mejor esperar. Y aquí pensaba que el Sebaran que se iba a ir para su base. Pero no. Me hace un poco el lío y se intentaba ir. Pero majo, ¿dónde vas? O sea, yo soy aquí el Sniper ahora mismo. El Sniper 3-1 y bastante reventado. Y aquí, bueno. Es lo bueno de tener una rodita, ¿no? Me tira el healing y prácticamente me pongo con mitad de vida o más. O sea, es una locura. Y aparte, teniendo el Cali de... Ojo, aquí no me da cuenta. Teniendo el Cali de curación. Pues fíjate. Aún así se me ha tirado el Thor. Sigo con más de la mitad de la vida. Y me vuelve a curar. O sea, ya estoy a full vida. Y eso que he recibido bastante daño. Y aquí es donde os digo que se ve como el pobre Wanju tenía bastante lag. O sea, se ve que es el que estaba comiendo la pared. Luego me di cuenta y digo, coño. Es verdad, es que es el Wanju el que se estaba yendo todo el rato, ¿no? Pero bueno, el Kamazos hace una partida increíblemente buena. O sea, agresivo desde el principio. Sabiendo muy bien lo que tiene que hacer. Y sabiendo cómo hay que jugar a Kamazos, ¿no? O sea, es increíble. Lo hace muy, muy, muy bien. Y la Medusa también, por cierto. Y bueno, la Frodita pues tiene la ventaja de eso. De que el pobre Wanju no pueda apenas jugar. Pero bueno, aquí este es el combo que yo os digo siempre. Fijaros el pedazo de combo que tiene Janus. O sea, meterles debajo, o sea, meterles el portal y a continuación tirar justo el 2 donde hacen el doble daño, ¿vale? Donde van a caer. O sea, es muy fácil hacerlo. Simplemente practicarlo en modo práctico o lo que sea. Si no habéis jugado mucho con Janus y os saldrá con bastante facilidad, ¿vale? Pero es un truco bastante bueno y que habéis visto en la cantidad de daño que puedes hacer. O sea, es que es una locura la cantidad de daño que les he hecho ahí. Sobre todo a ese banque, ¿no? Que luego ha llegado Medusa y simplemente con una habilidad número 2 lo ha matado. Pero bueno, aquí decidimos tirar la torre del medio. Y bueno, no nos ponemos muy de acuerdo porque yo pensaba que querían limpiar la línea. Y es un poquito arriesgado lo que estamos haciendo, yo creo. Pero mira, otra vez, ¿eh? El combo, pum, le dejo, porque no le pego con el doble, con el doble golpe, pero le he dejado igual a 100 de vida, ¿no? O sea, es una locura. Pero bueno, la torre del medio no la podemos tirar. La de 100 de enviar, obviamente todavía estamos en minuto 12. Estamos intentando tirar una torre del medio. No tenemos el nivel ni la build necesaria para poder tirar eso, ¿no? Pero bueno, ya que aprovecho de hacerme su jungla, así les voy quitando experiencia que es de ellos, que tienen más o menos asegurada, por decirlo así. Y les hago que no escalen más en cuanto a experiencia y oro y tal. Y me voy a intentar tirar esta torre porque yo creo que es lo más sensato. Aparte, estoy haciendo stacks, como habéis comprobado, y esos minions de la línea me vienen que ni al pelo. O sea, igual había 10-12 minions que me dan un montón de stacks, ¿no? Así que aprovecho para eso. Y Afroita, que parece aquí mi guardián, ¿no? Mi guardiana. Está todo el rato al lado mío curando mi tral, así que de lujo. O sea, no me podía quejar en la partida. La verdad es que el equipo, perfecto. Igual el que menos trabajo ha tenido es Sobek, pero aún así ha estado bastante bien. Sabiendo cuándo tanquear, sabiendo cuándo lanzarse y tal. Yo creo que ha sido el que menos trabajo ha tenido, pero de todos modos bastante bien. Aquí creo que muero, si no me equivoco, en la partida. La lío bastante porque ahí vamos a atacar sin necesidad de ello, pero ya por pura dinámica de partida, ¿no? Y aquí efectivamente tiene una ulti de mierda. Me coge el lodin con su ulti y me revienta dentro de ese balanque y Thor, por cierto. Que estaba también por ahí, se unió a la fiesta. Así que no, la tercera vez que muero, la verdad es que mis números no son excesivamente buenos, digamos. ¿Vale? No son de los mejorcito. Pero bueno, luego al final de partida veréis el tema de las estadísticas, el daño y esas cosillas y veréis. Aquí yo les digo que tiren la torre, porque no tiene sentido que vayan a la kill. Si Medusa le pega a la torre, la tiran. O sea, no hay más. Yo creo que es más importante ahora mismo tirar esa torre que el tema de intentar conseguir kills a más no poder. O sea, ellos al final poco nivel van a escalar ya. O sea, la partida se ha vuelto muy rápida. En minuto 14-15 ya estamos intentando tirar de los Fenix. Así que ellos prácticamente están fuera de partida. Pero bueno, aquí les digo que intenta tirar la torre y ella se va directamente al maldito Fenix. ¿Vale? Aún así, fijaos lo que le baja. Pero obviamente está ella sola y no va a poder hacerse, lo es lógico. Pero bueno, la verdad es que Yanus me gusta muchísimo como midlaner. Me gusta bastante. Yo soy más de dioses con más área. Yanus es más de eso, de saber pegar bien las habilidades, saber pegar bien el combo, el 1, el 2. Sobre todo el 2 tiene mucha importancia. En cambio, tú si juegas un Anudis o un Poseidón, tienes un área bastante grande que no es tan difícil de fallar. ¿Vale? Pero bueno, la Medusa sigue a su bola. O sea, la Medusa está OP ahora mismo. Y teniendo en cuenta, fijaos los niveles que tenemos. 14, 13, 13, 12, 14. Y ellos están al 9, 8, 12 y 12 que son Ra y Thor los que más nivel tienen. Y están bastante, están piando bastante. Aquí no sabía si tirarme o no. Porque bueno, quería más kills pero realmente no las necesitaba. Aún así, fijaos como me han dejado los minions. O sea, me han quitado un cuarto de vida. Es lo malo también de los magos. Que tienen muy muy poca vida, obviamente, en compensación al todo el daño barra área que suelen tener. Y aquí creo que ya es el final de la partida. Empezamos a atacar el Titán, si no me equivoco. Este es muy bueno. Lo que hago aquí es un truco bastante bueno. El tema de utilizar el 1 ofensivo, hay que saber cuándo utilizarlo, obviamente. Porque si no, te quedas sin escape. El 1 es tu mayor escape. Pero si sabéis cuándo utilizarlo y fijaros los pocos cooldowns o el cooldown tan reducido que tiene Janus. Podéis gastarlo ofensivamente y es casi como un blink. O sea, no se lo van a esperar. Y si le tiráis un buen 2 podéis hacerles bastante daño. Aquí ya es pura codicia. Intentad volverles a matar. Somos un poco sensatos y decimos, vamos a terminar la partida. Minuto 15, tenemos mucho daño. Me tiran un Salvation. Aquí creo que se tira ese balán que la ulti me deja medio ciego. Y tiene una ulti yo también así rando. Que no sé si le doy al Titán o no. Creo que sí le doy. Y aquí ya, fijaos como está. Estamos casi todos a punto de morir. Pero entre mi 2, que la acabo de tirar ahí. Y la ulti de Sobek que también se la tira. Pues conseguimos terminar con el Titán bastante fácil. Hay que decir que había bastante sal que me estoy fijando con bastante vida. Medusa ya sí estaba bastante full. El pobre Sobek se ha quedado ahí a nada de morir. Pero bueno, muy buena partida. La verdad, hay que decirlo. Que yo creo que la partida se empieza a decidir a partir de que se la juegan mucho. Tanto el jungla como el medio al ir a hacer nuestro buffo rojo. No tenía necesidad de ello. Pero bueno, se la juegan muchísimo. Y aprovechamos en ese momento para conseguir una double kill. Que nos ha dado mucha ventaja. Tanto al jungla Kamazots. Que se ha hecho una partidaza. Que ha sido el MVP sin duda. Y a mí en el resto de la partida. Y luego, bueno. Tener en cuenta los problemas de desconexión del pobre Wanyu. Pero bueno, espero que os haya gustado. En serio, si os ha servido ayuda me agradecería que la compartieseis. Que le deis un fuerte like. Y os dejo aquí abajo en la descripción. Tanto el link de mi Twitter como el link de mi canal de Twitch. Y todo eso, lo de siempre. Aquí arriba tenéis la guía anterior. Que la subí con Sylvanus. Y diferentes vídeos que he ido subiendo durante la semana. Por si lo queréis ver. Y bueno, ahí estáis viendo un poquito las estadísticas. El Kamazots 11-0 y la Medusa 7-0. Un poquito ahí coros corales del top de la partida. Y ahora veremos rápidamente el daño. Y ya terminamos aquí. Dejamos aquí la guía. El daño, lo digo ya porque no tengo mucho tiempo. No grabé mucho. Es sin duda el Kamazots el que más. Luego Medusa y luego yo bastante cerca. Y el año subido también bastante parecidos. Los tres que hemos hecho más daño. Así que bueno, espero que os haya gustado la guía. Y mañana ya sabéis, explicando la actualización que entra a parche. Así que nada, un saludo a todos. Y adiós. Hasta mañana.